Es hora de bailar Entro, bajo un ritmo, contagioso, aplaude, goza No hay nada peligroso, canto hip hop, pero ya aunque ahora sea el único Calma, calma, que no parte el cúnico Con la introducción, con emoción en esta canción Es el boom de la guira y la tambora Y todo va bien hasta ahora ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mamá, aunque no sea de los cabros, es del veren revoltoso Ahora quiero hablar de los famosos Ventura Ajá, pero con Coco La roca, pero no te vuelvas poco Desde mi parión, porque ya con mejía Y aquí yo Hey yo, Sandy, ¿qué pasó? Hey, hey, es hora de bailar Todo el mundo se quiera Hey, hey, es hora de bailar Hey, hey, es hora de bailar Hey, hey, vamos, baby Hey, hey, es hora de bailar Tiquiri, ho, tiquiri Ahora yo de ti me río y grito Sandy, papo, con el merengazo Hazme caso, te doy un microfonazo Gratis, fácil, así Te llevo en mi carro, te mando un taxi Ahora más despacito, un poco más suavecito A las chicas voy entregándoles un besito Fuiste tú la que llamaste Peseaste, hiciste señas Pidaste y arriesgaste Y jugaste de apotetas a Sandy Popo Bueno, entonces tú ganaste En primera posición te colocaste Con MC Popo y Sandy Sí ya tú gozaste Que no bailaba bueno Ya tú empezaste Y con mi ritmo siquiera ya comenzaste Y aquí estoy yo ¿Qué pasa aquí? Yo, esto es MC Popo y Sandy Es hora de bailar Todo el mundo de pie Es hora de bailar Es hora de bailar Es hora de bailar Ven y vamos, bebé Ey, ey, ey Es hora de bailar Mambo Música Avanzando, terminando, finalizando Here I come, here I come, no me estoy cansando Esto no es canela, pero cuidado si te quema Un poco de lo que se hace para ti es un problema En vivo, desde el Alto Manhattan Yo vengo, tengo sabor, riqueño amor You wanna be now with me, no es inglés, sin barreras Entonces follow me, a mi casa Oh oh, hasta esto pasa, soy como un cohete disparado por la NASA Rápido, veloz en mi carrera, no se alote Soy el correo de caminos, mi pico, mi coyote Uno bueno, tenis, un pantalón, un blazer ¿No te gustó? Ok, llámate el man y blazer Este es por Nueva York, no de Europa ni de Jaina ¿Qué pasa con la música? Súbeme esa vaina Es hora de bailar, todo el mundo del pie Es hora de bailar, es hora de cantar Es hora de bailar, es hora de bailar Es hora de bailar Y eso pa' ya, está bien y eso pa' acá Cajos y eso para allá, es fácil y eso para acá Mucho mejor que eso para allá, la calle es que eso para acá Todo el mundo, gritando, todo el mundo, ¡gritando! Me mató, Leda te mata Yo tengo que adelgazar para poder mover la cintura Primero encuentro mi cintura, ¿no?